El corregimiento de Lencano cuenta con un nuevo sendero que intercomunica sus veredas y puede constituirse como un atractivo ecoturístico. Estamos muy contentos por la obra, ojalá que esta sea la puerta que se abrió para el turismo y para cambiar de calidad de trabajo, de vida. Poder tener un sendero que los comunique desde Romerillo hasta Santa Lucía, hasta Santa Isabel. Y luego también completar ese sendero por el otro extremo, por Santa Teresa, y llegar nuevamente hasta el centro de nuestro corregimiento. La verdad que es un trabajo muy bien hecho, hoy pudimos ya recorrer el sendero. Este sendero es un medio de interconexión alterno en el que las caminatas serán otra manera de recorrer este corregimiento. Va a ser un sendero ecológico tan importante que va a traer mucho turismo. Desde luego, poder disfrutar de la belleza de esta naturaleza, la belleza de nuestra Laguna de la Cocha, la belleza de todas las plantas y frutas que se ven aquí silvestres. Pero lo más importante, una gente tan buena, tan cariñosa como la que tenemos en el Encano y en todas sus veredas. Este puede considerarse en un importante avance en turismo y proyectar el municipio.